Música Estamos en la primera muestra nacional de ganado sardo negro mocho en la que participan 16 de las principales ganaderías líderes de la República Mexicana quienes en verdad están presentando lo mejor de la producción de sus ranchos y en este contexto, en este ambiente vamos a platicar con el ingeniero Juan de Dios Roldán Montiel director general de Bienut Feed Muy buenas tardes ingeniero Buenas tardes ¿Qué es Bienut Feed? Bienut Feed es una empresa dedicada a la generación de suplementos alimenticios a base de minerales, vitaminas, aditivos como aminoácidos, enzimas y algunos otros aditivos que son componentes de la dieta de los animales basándonos en la composición integral de la ración de los animales y complementando únicamente los nutrientes que hacen falta ¿Cuál es el mercado comprador? ¿Sus nichos de mercado a los que usted ha penetrado? Hemos ya penetrado en el estado de Chihuahua, en el estado de Sonora, en el estado de Sinaloa, Durango la comarca lagunera particularmente, en el estado de Querétaro, Guanajuato parte del estado de Puebla, Hidalgo, parte del estado de México y aquí en el sur de Veracruz En base a sus resultados, con el uso de sus productos y la experiencia acumulada que usted tiene ¿Qué mejoras proporciona o ocasiona en los animales, sobre todo los que vemos aquí, de exposición o de pista? Sí, básicamente nuestros productos estimulan más el sistema inmunológico evitando que tengan cualquier enfermedad los animales el animal está más vigoroso, manifiesta más su potencial genético ya sea para producir carne o producir leche y en el caso particular de los animales de alto valor genético pues potencializa más la información genética que el animal trae ¿Qué especies abarcan? ¿Qué especies en las que han obtenido resultados? Sí, trabajamos para todas las especies particularmente donde más nos hemos adentrado los últimos 15 años es en bovinos, bovinos de carne y bovinos de leche pero también tenemos productos para cerdos, para aves y hasta estamos ya en el proyecto de meter productos para mascotas Seguramente muchos ganaderos se interesarán en sus productos ¿Con quién tienen que acudir? ¿Cuál es el representante de Bienutfi en esta zona, en este municipio? ¿O en una jurisdicción que usted establece? Sí, tenemos diferentes puntos de venta y distribuidores en el caso particular de esta región de Nuevo Morelos nuestro distribuidor es Veterinaria El Calentano que hemos trabajado muy bien con el ingeniero Jacobo Real estamos trabajando perfectamente bien desde hace 3 años desde que iniciamos la marca prácticamente hemos estado trabajando hombro con hombro y con buenos resultados Muy bien, esta ganadería es usuaria de sus productos Así es, sí, parte de los ranchos que están aquí exponiendo nos compran los productos y les ha dado muy buen resultado pues el reflejo de ello es lo que están presentando ahorita ¿Qué se lleva finalmente de esta primera muestra nacional de ganado sardo negro mocho aquí en Nuevo Morelos? Pues una satisfacción enorme el hecho de que se haya generado una raza nueva en el país pues es admirable y más en este municipio creo yo que pues tenemos que darle más realce tanto las partes comerciales que estamos trabajando marcas de alimento, insumos promoverlo más, ¿no? promoverlo más medios de comunicación y pues una satisfacción muy grande el hecho de que nos están comprando ya productos y están manifestando su mejor valor genético los animales Muchas gracias ingeniero Juan de Dios Roldán Montiel director general de Bienut Fid Muchas gracias, gracias a ustedes Gracias a ustedes